Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como en la vereda Pazuncha del municipio de Pacho, Cundinamarca, gracias a Mintic se hacen grandes cosas. Pazuncha, las personas del comienzo de Pazuncha, viven del cultivo del café, de lo que sacan de sus fincas. La comunidad como tal viene, hace servicios de Internet, asistir a capacitaciones, alfabetización. Los servicios de un kiosco digital son servicios de impresión, fotocopia, escáner, Internet. Gracias al kiosco digital pude investigar cómo debo de alimentar mis plantas, cómo abonar mis plantas para que no se vayan a morir. Doña Nubia ha aprendido acerca del cultivo de café, lo ha estudiado en las páginas de Internet que ella sabe, ella busca, cómo se abona, cada cuánto se abona, la distancia en que se siembran las matas. También aprendí a manejar el computador, aprenderlo a investigar. Con ese proyecto que tenemos con mi esposo, la idea es de aquí a 10 años que tengamos o que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vivir digital para la gente.